Y... y luego está Mark Luego está Mark Escúchame, me están entrando ganas de jugarlo Tú estás madre Ah, y te he hecho una sirena Bueno, en verdad todos Todos son sirenas Sal, sal, sal Dime el número ¿A qué le dices? Era unos 10 Eh, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 Vale, pues... La... Tu hija va a ser alegre Ay, qué guay A ver los otros El cuidado es crecer El cuidado de bebés es crecer Ah, y por cierto, has tenido un parto un tanto... Curioso Traumático Curioso Traumático Curioso A lo mejor por esa... A lo mejor esa es la... La de esta del... Del enfado Es muy posible, sí Oye, hay que decir... Que mi personaje para ser un personaje malvado Al menos lo intento A ver, dame otro número 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pues mira, Alejandro también va a ser alegre Ah, vaya Porque... Mi personaje sigue siendo el mismo que hice en su momento, o...? Sí, sí, sí O sea, sigue siendo el personaje malvado Sigue siendo malo, sí Vale, pues para ser un personaje malvado... Es que decir que yo me he portado bastante bien con... Con... con Luna Así como... Así como el intercambio de personalidad, ¿no? ¿Por qué es negro? Eh... No sé En plan... Podría explicarlo, pero... Prefiero no hacerlo Dame... Dame otro número Siguiente 1, 2, 3, 4, 5, 6 Prefiero... Prefiero no tener que explicarlo, ¿vale? Y yo te estoy echando el queso en el bocata Silénciate ¿Qué? Es verdad, tío Es que la única que ha salido blanca ha sido la niña Mira, yo... Prefiero no... Yo no pregunto Escúchame ¿Para qué? ¿Para qué? Solo me va a traer problemas Yo... Seré feliz En la ignorancia Vale, vamos a... Vamos a modificarlos Porque la verdad Que tengas dos hijos negros Teniendo en cuenta que los dos padres son blancos Huele a podrío No... ¿Tú qué es? No... No... Desde luego cosa mía no es No... 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 Claro... Eso dicen siempre Eso dicen todas, ¿no? Bueno... Esta es tu versión normal ¿Vale? Te la he echado así un poco más playera Y esta es tu versión sirenica Sirenica En negro y en morado Porque me dijeron que te gustaban esos colores Luego está el señor lobo No... No sé quién te lo habrá dicho, ¿eh? Yo tampoco Que joder Está el señor lobo No... Me quedo sin tenerlo ¿Vale? Y la versión... Y la versión sirenica del lobo Y yo quiero A ver Un rojo ¿Qué qué? ¿Qué rojo? Eh... Está pelirrojo o igual que yo Luego está mi personaje Que por lo que sea Le da por tener bello Donde no hay bello Pero bueno Ella... Ella es... Es especial de Hala Es feliz Y su forma... Y su forma sirenica Ah, no, no puedo ver ¡Qué bonito! Y luego está Eloy Luego está Eloy Simplemente No, Eloy es sirena también Bueno, más bien que sirena tiburón Porque tiene dientes apelados Salió así y dije Mira, lo dejo Me ha hecho gracia Ahí se queda ¿Cómo de dos padres con ojos marrones la niña sale con ojos verdes? Eh... Eh... Yo puedo decir Que... Que mis ojos tienen tonalidad verde Así que... Bueno, eso ya es más posible Sí Así que... Así que... Así que... Por ahí se libra Eh... Tiene una marca de nacimiento Lo Todoroki Soto Eh... ¿Puedes por favor traducir para alguien Que no... Que no... Que no explica ese idioma Eh... Que tiene una marca de nacimiento en... Todo el ojo Con la cara Gracias No sé por qué Pero la tiene Es que claro A mí me dices eso y yo... Eh... Fandango, Fandango Más bien que los Todoroki Es más bien a los Tanjiro, ¿no? Porque se parece más a la de Tanjiro Que... Que de Todoroki Sí, sí, sí Que le pide al ojo Vale... Le... Le voy a poner pues... Dos coletitas Supongo Eh... Sí, no sé... Bueno, a ver... Ha nacido con esa marca de nacimiento Con esa marca de nacimiento se queda No voy a ser yo quien se lo quite Con un traje de pato Soy un pato Literalmente Yo digo, soy un pollo Pues mi hija dice, soy un pato Ya todo tiene sentido A ver, un estirazo Una niña con compleja de pato Por llevarme la contraria No es un pollo, es un pato Bueno, parece que no tiene más marcas de nacimiento Cosa que... Bueno, bien Creo que la niña va a ser la guapa de la... De la... De la familia, eh Me encanta como albucea Bueno, yo creo que ahora Cuando suba a mi cuarto Voy a poner a descargar los ins Y voy a... Ya la ha dado todo el mono Sí, ya me habéis dado todo el mono Sí, que no pueden ser Si son malos Oiga ¿Yo no he hecho nada? ¿Yo no he hecho nada? Yo también ¿Quién ha sido el que... ¿Quién ha sido el que... ¿Quién ha sido el que se ha chuscado la chica? Vale, bueno Ay... Yo no No, tu personaje Que es una versión de ti extendida Extendiza O sea, es... O sea, es más que yo Como la película de los señores de los anillos Va y comete Va y comete Que mona la niña Hombre, un poco... Un poco sí Porque a mí no me sale barba ni para atrás Y el cabrón... Eh... Le sabe... Le... Barba chivo? A dos por tres? Eh... Vale... Con los críos negros... No... Bueno, déjalo No, no soy racista Lo... Los dejo negros Sí No, no soy... Seguro No soy racista Eh... Me preguntaré muchas cosas todos los días Pero... Pero... Pero yo diré Yo confío en ella Yo confío en ella, vale Yo confío en ella Mientras lloro en una esquina Tiene unos ojitos claros Sí, tiene unos ojos grises Déjalo negros Jajaja Jajaja Eh... 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 Yo voy a ser ricociendo la cocina Porque si no luego mi mamá me pega Si no me pega antes Pues no darle de comer Mmm... Madre mía Jejeje Mira! Un traje de caballos ¿Cómo? Sí, con caballitos y... Los sombreros de marquero ¿Qué? Aunque haya salido negro No juzgamos Hay que no se juzga a nadie Por algo habrá salido negro Ay, ahí sí me gusta La camisita negra esa me gusta ¿Cuál es T? Sí Es un negro vestido de negro Es precioso Negro vestido de negro Mira que mono Conejo Bueno... Yo voy a optar por... Pues se está tostando el pan Y pues... El pan está... Pues... El pan... Y este ha salido... Y este ha salido negro con los ojos azules Bueno... Precioso... No sé dónde ha sacado esos ojos azules... Ah bueno... Lobo va a replantearse en muchas cosas... Oye, te acuerdas de que... Ahora que lo pienso... Ahora que lo pienso... Pues ya me lo había chuscado yo... Así que... A ver... Eso... Sí... O sea... No... Según la genética... Son tuyos... ¿Ves? Sí... La genética siempre tiene razón... Excepto cuando no la tiene... Por lo que sea... Pues te han salido niños negros con pelo afro... Ya está... Bueno... Mi... 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 Mi sociedad... Era decente... Hasta que dejó de ser decente... Y se han muerto todos... Ah bueno... No... Es que no son negros... Son árabes... Pfff... Soy andaluza... Car... Caro... Ya está... Se les ha adoptado un poco más la piel... Porque estamos en unas islas... Claro... No, no, no... Yo de... De hecho yo de pequeña era así... Era negra... Oye... Es verdad... Eso sí... Los tres han salido con la marca en el ojo... Bueno... Eh... No sé... Parece ser que la impresión... En ese momento falló... No pasa nada... No pasa nada... Tengo... Un coño... Como fotos de copiadora... Me la imagino tipo... ¡Llama! ¡Llama! ¡Y en los dos... En los tres ha salido... Pues morrow fax... Claro... Lobo literalmente se descendió, o sea, cuando empezaste la tarea de parto, Lobo quería marcharse. En plan, en plan, ¿me puedo ir? Sí, sí, y le... Fuera de control, por pecho derecho. Luna siente como si sus pechos hubieran cobrado vida propia, incluso que tiene mente propia y ambición para dominar el mundo. La sensación de estar llenos e incomodidad es tan fuerte que es como si sus pechos hubieran crecido hasta alcanzar proporciones enormes y se hubieran ido a vivir en el pecho de Luna como si fueran dos inquilinos revoltosos y traviesos. ¿Qué? No, bebé, ha nacido el bebé, es un alivio no tener que lidiar más con el embarazo. Pero es un gran este... Pues básicamente que el ancl... ¡Hostia, les digo, han crecido los pechos, pero qué cojo! Esto lo tengo de boca. Me falta contexto, me falta mucho contexto ahora mismo. Eh, pues que básicamente han nacido... ¡Hostia, qué ha pasado ahí! Han nacido los bebés y blanqueció los pechos, porque claro, va a dar leche. Claro, a ver, sí. Cascara, claro. Sentido tiene, que lo he perdido todo. Pero eso no te quita la rayada a ti. No, es que, joder, el cómo lo ha dicho y me quedo en plan... ¿Qué pasa? En plan... Y Lobo de Mientras, pues, está feliz. O sea, la otra está sufriendo todo lo malo y Lobo está como... Hemos tenido un hijo. ¡Fuel con tu de luz! Es verdad, son tres. No, o sea, no, corrige, corrige. La diferencia es que Lobo sufre su ansiedad en la soledad. ¿Se va a dormir? Sabes, o sea, ahí está la diferencia. Luego está como... Voy a ser duro. Voy a ser duro. Voy a ser duro. Voy a ser duro. Estoy sin torralla. Venga, anda, vete a dejar a tu hijo. Mientras no está, voy a matar a alguien. Voy a matar a alguien. Voy a matar a alguien. Y Lobo literalmente no quiere ser madre. Y Lobo, y luego está como... ¿Quién se está tostando? Venga, a ti. ¿Quién se está tostando? ¿Quién se está tostando? ¿Quién se está tostando? Bueno, oficialmente se me han muerto los captores. Vaya por después. Dios, por vaya. Yo voy a ponerle un plato por delante a mi madre. Para por lo menos que vea el plato. Aunque sea vacío. Eh, ojo, eh. Que Luna todavía ha sido capaz de darle un besito a Lobo. ¿Pero qué le hago yo? ¿Pero qué le hago yo? Yo tengo más. A ver que es por los pies o... O come. A ver. Tengo alguna... Tengo alguna manera yo de... ¿Te lo has saco yo? Aunque el queso no esté derretido. La población está tan muerta. Ahí tú está. Derretido no. Pero dos tallitos está. Vamos a ver. Otra sociedad de castores. Pero esta vez. Con lo que hemos aprendido. Vale, me cae la guía. Vamos a ver. ¿Me puedes explicar a dónde te has ido, Lobo? A hablar con los dos Sims. No, guapo. Te vas arriba y mirad de los putos críos. Lobo en plan. Pero déjame ser feliz. La otra es a punto de romántica. ¿Quién? Tú. Ale, vaya. Ale, trate de Lobo. ¿A quién me trate? Venga, Lobo. Cuéntale un chiste político. A ver qué ocurre. A ver qué pasa. No es bueno, probablemente. Lo peor es que están todos, todos en plan. Ahí, ahí. Y esta está súper mal en plan. Pasándolo fatal. Por lo de la leche. Ay, pobrecita. Y el otro se pone a hacer flexiones. Hijo de puta. ¿Qué atiende a tus hijos? Escúchame. Ese Lobo me representa. En plan, tengo muchos problemas. Voy a hacer deporte. Voy a hacer deporte. Y lo peor es que se... Yo me desaparezco. Voy a comer. Vale. Buen provecho. Lo peor es que le está saliendo barba. Y ya vuelvo. Chao. 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 Por dos. Lo que no entiendo es por qué le está saliendo barba. Está la depresión. Hombre, o de las hormonas de ser padre. Yo qué sé. De las hormonas de ser padre. Eh, oye. Hay padres que pueden sufrir embarazos psicológicos al ver a sus mujeres embarazadas. No jodas. Sí. Mira, eso no lo sabía. Hay casos que se han dado de hombres que pasan y viven las mismas situaciones que vive una mujer embarazada porque su cerebro, al ver a su mujer embarazada, le hace creer que él también lo está. Eh, se les hincha el vientre y todo. Bua, 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 bua. Me acuerdo de acordar de una situación. Eh, anécdota de lobo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh... Pasó una semana. No le bajo. Yo. Con el corazón a mil. Hello. No me jodas. No me jodas. ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? No, no, no. No, no, no. Y... Hicimos todo, ¿eh? Todo lo que había que hacer lo hicimos. Eh... Y todo el rato era como... Como, vale, 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 vale. Es como que me calmaba un rato y de repente decía... Uf, pero ¿y si de repente qué? ¿Eh? ¿Y si de repente qué? ¿Y si le daba...? ¿Y si de repente...? No, no, no. Y no sé qué... No, no sé qué coño pasó de repente. Que... Que un día de estos yo me estaba mentalizando súper a full, ¿eh? De decir, vale, soy gilipollos. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro... Voy a hacer lo de esto y de repente me llama. Oye, que me baja la regla y yo... Me acuerdo... Como... Como... Chico. Adulto. Que estaba preocupado por su pareja. Eh... Que para nada estaba con el ojete bien cerrado. Para nada. Ella también, ¿no? Pero... Sí. Claro. Yo es como que me estaba mentalizando como, vale, a tomar por culo todos mis sueños. Se me ha truncado todo. No pasa nada, no pasa nada. Puedo hacerlo, puedo gestionarlo. He gestionado cosas... No peores, pero he gestionado muchas cosas al mismo tiempo que, más o menos, hacen el apaño. Oye, que me voy a dejar la regla y yo. Silencio un momento la llamada. Es que me acuerdo, silencio la llamada y dice... ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Joder! Me acuerdo que estaba llorando de la felicidad, tío. Me des silencio. ¡Uf! Pues, Madero, no sé, si quieres, hoy nos vemos. Ya de silencio la llamada, ¿sabes? Sí que no nos vemos, no sé qué. Eh, joder. No sé qué. Yo como, no sé qué contestar. Estoy feliz. Ese día quedamos y nos estuvimos todo el día despollando vivos. Madre mía. Voy un momento al baño, ¿eh? Ya vuelvo. Vale, vale, vale. Adiós.